Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vienen bienvenidos a un nuevo video Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Greninja que ha recibido cambios y como ha recibido cambios pues también le hemos hecho a nosotros cambios en lo que viene siendo la build. Vamos a equiparnos ese energáfono para el cambio este que le han hecho al Unite. Ahora el Unite tiene menos cooldown, por lo tanto vamos a aprovechar más ese energáfono con él, pero tiene menos daño. Así que eso lo vamos a suplir con el propio daño que nos aumenta el propio energáfono. Al final es un ítem, vamos a tener casi el mismo daño con el Unite gracias al boost del energáfono, pero a cambio vamos a tener muy poquito cooldown en ese Unite gracias al boostito y también a que con el energáfono ya sabéis recargamos antes ese Unite. Me parece bastante interesante el cambio porque podemos prescindir de esas pesitas, de esas pesitas en Greninja que a veces, aunque son muy buenas en muchas partidas, había veces que se te complicaba. Vamos a jugar pantalla de Dumosurf. A ver también lo que es el bufete. Está muerto. Parece 7... ¡Uy, qué buena! Pero aquí no hacemos nada, ¿no? Ah, que ha fallado. Bueno, vamos a anotar por lo menos. No por stacks ni nada, simplemente por la experiencia que nos da en Erdly que está bastante bien. Vale, vamos a seguir farneando. Lo bueno es esto, ¿vale? Que ya no dependemos de sacar esos stacks que había games en los que a Greninja se le complicaba. Complicaba sacar esos stacks y al final te quedaba bastante por detrás. Ahora yo creo que esta build está bastante bien tanto para jugar Shuriken como para jugar Sub. Me parece una build bastante estable, por así decirlo. Bastante buena para cualquiera de las dos variantes, ¿vale? Vale, voy a dejar el rojo y me voy directamente hacia el medio. Luego vuelvo a por el rojo. Nos vamos. Con Greninja, básicamente... Podéis quitaros el botón de escape, ¿vale? A mí me gusta mucho tener ese extra de movilidad porque tenemos tres dashes que es lo que está bastante bien. El... El random este. Tenemos tres dashes que está bastante bien. Pero podéis poneros perfectamente ataque X y quitaros el... Quitaros el este, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. He muerto, obviamente. Nada, nada, me ha cazado. Eh, no sé, no sé, chicos. No sé esto. No entiendo, no entiendo. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el gameplay de Greninja. Sin más, esta build creo que está bastante bien. Mejora Greninja. No lo convierte en uno de los mejores Pokémon del juego, ni mucho menos. Pero bueno, se puede hacer cosas... Oye, yo no sé qué está pasando este game. ¿Por qué todo el mundo me quiere quitar la jugula? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo nada. No me lo explique. A mí que me lo explique. He jugado eso bastante mal. Y justo el surf, cuando se hicienta el GTA Blen... Muy mala, muy mala jugada por mi parte. He intentado buscar a ese Desiduay, pero bueno, se ha posicionado muy bien, muy atrás. No he podido entrar con el Unite. Tenía que haber entrado con el Unite, aunque hubiera sido sobre los tanques. Creo que habría reventado. Bueno, es lo que hay. Es muy malo, ¿eh? O sea, este tío es muy malo, ¿eh? Es que no sabe que no me va a quitar nada. No entiendo nada, chicos. Están todos aquí. Tenía que intentarlo. No me va a escapar, obviamente. No me va a escapar. Es que tenía que intentar matarse a ese Desiduay. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Oh! Ahí es Voy a sacar... No sé si llego al objetivo de arriba Voy a ir directamente al de abajo Es que se nota el surf Que no tenemos las pesas Cierto es Pero bueno, tened en cuenta que Aunque no tengamos las pesas Han bufado el daño del propio Pokémon Así que... Se nota, ¿eh? Nadie defendiendo arriba Tórico Bueno Creo que había alguien por aquí, ¿eh? Menos mal que ha llegado el Mammoth Para empujar, ¿eh? ¿Veis? Os he dicho que ha visto alguien... He visto ya alguien por aquí Por suerte solo tiene 3 o 4 puntos Madre mía, también el... El este, ¿eh? Malardo, ¿eh? El Mimikyu ¿Qué cojones hacía, eh? Minuto 3 Tenemos que intentar No gastar El energáfono Porque las rotaciones de nuestro equipo Está siendo lamentable, tío O sea, que nos... Que nos meta 41 puntos este tío aquí O que nos hayan metido el Rey Leky de antes Es lamentable Pero bueno Lo que hay Realidad primal A por todas Pues ya estaría, chicos Ya sabéis Unite hacia el carry No nos andamos con tonterías Somos un asesino Y de ninja lo tenéis que... Aunque seamos un Pokémon ofensivo Tenéis que... Bueno Talgo que llevéis Suri Kenkai sí que lo podéis jugar un poquito más Como si fuese un ofensivo más Pero tenemos que intentar Siempre ser más asesino, ¿no? Entrar ahí Tenemos muy buenas armas Para entrar a los carries Y que eso es lo que tenemos que aprovechar Vale, tenemos el guineco otra vez, ¿eh? Ah, me cogió Te muerdo Ah, si te cogen mal de ojo Estás jodido, chicos Bueno Partida rareta Equipo rarete Macro rarete Pero bueno Buena teamfighter Rayquaza En general Del equipo Yo he entrado He matado al más problemático Que es siempre el de Sidhuay, ¿no? Que nos va a reventar ahí con las flechas Y... Bueno Mimiki un 9 kills, ¿eh? Ojito, ¿eh? Mimiki un 9 kills Yo 12 Dos kills de nuestro ofensivo De nuestro 90 Ahora veremos los daños Pero bueno En definitiva No importa mucho la partida Como sí que importa Pues al final Lo que usted haga yo Que comentar un poquito Sobre el Pokémon El Pokémon está mejor Está peor Yo diría que está mejor Yo creo que este cambio Le sienta bien al Pokémon Porque el United Greninja Es muy bueno Aunque tenga menos daño Es mucho más válido Eso que Greninja Tenga el United Más veces Porque primero Hace daño porcentual A objetivos Y eso está muy bien Para smitear los objetivos Y luego es La piedra angular En torno a la que puedes girar En una teamfight ¿No? O sea Lo habéis visto Tener el United todo el rato Te permite hacer entradas Buenísimas encima de los carries Y explotarlos Por lo tanto A mí el cambio me gusta ¿Greninja es el mejor ofensivo del juego? No Obviamente que no Pero es una opción A tener en cuenta Como si lo era antes Si lo era antes Ahora creo que es una opción Incluso mejor Y algo que me gusta mucho Es que ahora podemos jugar Prácticamente esta build ¿Vale? Esta misma build Le viene muy bien Para cualquiera de las dos De las dos builds ¿Vale? Sí que es cierto Que si yo supiera Que voy a jugar 100% Shuriken Si sé que voy a jugar 100% Shuriken Yo seguramente Seguramente me cambiaría El periscopio Ya que no vamos a dar Tantos autoataques A melee Me cambiaría el periscopio Por las pesitas Ahí sí que me equiparía Las pesitas O incluso otro item ¿No? Pero yo creo que con las pesitas Podría estar bien Pero bueno Esta build está muy bien Para jugar las dos builds Ya sabéis que Greninja lo que tenéis que hacer Es según La partida Decidir que vais a jugar ¿Vale? En función de lo que tenga El equipo vuestro Y lo que tenga El equipo rival En esta ocasión Como ya teníamos un Nintels Que va a ser Como por así decirlo El ofensivo Pues yo he decidido Irme con el Greninja Un poquito más asesino A pesar de que bueno Ya teníamos también Ese Zoroark Fuerte like al vídeo Cualquier cosita sobre Greninja En los comentarios Espero que os sirva De ayuda Estabil Y por supuesto No olvidéis suscribiros Para ser unos insanos Y una serie Nos vemos en el próximo vídeo Chao